¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep ¿Cómo era? Ya se me ha olvidado la otra parte, a Fragmentary Passage Vamos a ver, tiene pinta de que nos vamos a acercar a la parte final, estamos con Mickey, estamos con el rey Mickey Y, por cierto, voy a ver antes de nada una cosa, bueno, me estoy pegando una viciada al Dream Drop Distance otra vez Mira que me lo pasé en 3DS, pero wow, como mola ese juego, tío, de verdad A ver, no puedo ponerle nada realmente, ¿verdad? En el armario, el diseño es lo único Pero son los mismos diseños, bueno, pone novedad, pero se lo voy a dejar así Total, oye, una pregunta, ¿qué era? ¿La cabeza? No, ¿era la espalda? Tampoco Pues no, así se queda, nada, no me hagáis ni caso, chicos Se me ve un poco oscuro, ¿no? Demasiado, diría yo Esto ya es otra cosa Ahí estamos Vale, chicos, pues vamos para allá Pero ¿para dónde? Para acá, para acá Vamos a ver Mucha gente se pregunta, ¿qué es 0.2? Pues es como lo que os he comentado Es una demo técnica de cómo se vería Kingdom Hearts 3 con el Unreal Engine 4 Eso es la primera vez que utiliza este motor Y aparte sirve para enlazar cositas de Kingdom Hearts 1 Y de Kingdom Hearts 3 Por lo menos eso es lo que pone Así que nada, de momento sí, evidentemente porque Esto ocurre cuando Mickey está en el lado de la oscuridad O sea que esto es Kingdom Hearts 1 realmente Es una historia, claro, porque también tenemos que tener en cuenta que Aqua Es de Birth by Sleep, que es anterior al 1 ¿Sabes? ¿Ves? Ahora como he jugado al Birth by Sleep O sea, al Dream Drop Distance Abro los cofres con la X cuando aquí es con el triángulo Bueno, tenemos un mapa de la zona Así que eso está muy bien Pero vamos a ir a mirar antes por aquí Por si acaso hay algo Hay una caída Puede que haya algo aquí Bueno, enemigos Es que eso siempre No está No está nada mal Ay, mira, me da una rabia Venga, caña No hace falta que lo gastemos todo, ¿eh? Vamos a ver Ahí estamos Pumba Hielo Hielo 3 Iba a decir hierro 3 Bueno, la diferencia del combate Pues abismal, tío Este sin lugar a dudas Este 0.2 Tiene el mejor sistema de combate Es el más ágil El más espectacular No tiene las acrobacias Pero bueno, eso sí que es verdad Que es una cosa que metieron después Y bueno Digamos que en teoría Aqua pues no Ha aprendido a hacer eso, ¿no? Aunque sea una maestra de la espada Una maestra de la espada Bueno, he conseguido un cofrecito Por aquí Que no está nada mal Aqua es un personaje que mola mucho, tío Mola mucho Vale Entonces esto A ver ¿Dónde estoy? Bueno, no sé muy bien ¿Dónde estoy yendo? Pero bueno, vamos a ver Me pone siempre muy lento, tío Eso me descoloca mogollón Te lo digo en serio, ¿eh? Vale, esto no lo puedo golpear Y hay que tener muchísimo cuidado Ah, este, venga Vamos Vale Ahora Ah, no, ya no Ahí estamos Dale, caña Espérate, cómo se ve, tío Es una pasada Vale Me ha descolocado mogollón esto Y ahí estamos Cuidado con los de fuego Los de fuego son los que más rayan Los que me rayan muchísimo, tío Porque son muy pesados Venga, siempre juntos Vamos con siempre juntos, chicos Qué rabia No lo he podido conseguir con siempre juntos, tío Bueno Da igual A ver estos Estos con hielo Ahí estamos Hombre, te lo agazco un montón, Miki No te lo voy a negar Venga Bien, le digo Bien, perfecto A ver Me he descolocado un poco Con el túnel este Por el que hemos Es que yo pensaba que esto Ah, vale, vale De eso donde estoy Simplemente que hemos entrado por aquí Por esta zona de ahí trasera Pero el punto de guardado Está Ahí Que nos vamos a curar así Ya que estamos aquí En plan de gratis Ahí lo tenemos A Miki también Recuperamos todo el tino Sin problema Vámonos Vale Aquí no hay nada Esta es la entrada La salida, mejor dicho Tiene pinta de que esta va a ser la última parte Tiene pinta Oh Luz Vámonos Bien Venga, tenemos una ultra poción Wow Me alegro de ver luz, tío A ver Era obvio Vamos Era muy obvio Me va a dar lento Me va a dar Muy lento otra vez, ¿ves? ¿Ves a lo que me refiero, tío? Me da muchísima rabia eso En serio, ¿eh? ¿Cómo se hará el experto, tío? Vámonos Bien De momento la cosa va a ser Vamos Ahí estamos Con el electro Hielo Bueno, nos lo hemos cargado Bastante rápido, ¿eh? Bueno, lo disparamos Un poquito siempre juntos Que está muy bien Es bastante complicado A no ser que estés Bien A no ser que estés Con un enemigo Bastante grande, ¿sabes? Estándole todo el rato Fíjate, madre mía Es que vengo de jugar El Rindro Distance Que estuve ayer jugando Que Ya me quedan Tres mundos Nada más Y madre mía, tío Ups Venga Hay que tener cuidado Con los cinco razones Estos que son un poquito Más grandes, tío Con los que tienen Los cuernos estos Ahora Bueno, cuando quieras, ¿eh? Vamos Mira cómo mola Cuando atacamos juntos, tío Está brutal Vale ¿A que bajo hay algo? No Aquí tampoco hay nada Es que tengo obsesión Por los cofres esos Que están ocultos, tío Y los ocultan muy bien, ¿eh? A veces No me lo creo, tío La luz Un cofre ahí Va a haber enemigos aquí Esto Esto me suena un poco Arena Espera un momento Espera, espera, espera ¿Vamos a ir a las islas del destino? Porque esto Se parece A lo mejor luego no tiene nada que ver Pero Se parece Y mucho Bueno, antes de Lo que viene siendo salir No hay nada Vale Solamente había ese cofre Es que arena Es lo único que se me ocurre Vamos a ver Vamos a ver Ojo, que blanco, tú Buah Míralo 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 Míralo, tío Pero es la parte oscura Del mundo Oh, venga, va Vamos Musicote Wow 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 Mira la cantidad de vida Tío ¿Qué es el boss final esto? Porque tiene muchísima vida Tío Wow ¿Vas a dejar golpearte? ¿Vas a dejar golpearte? Que no puedo Madre mía Wow Wow Vamos, vamos Asaco, asaco, asaco Asaco Joder, siempre que tengo lilancantos Vamos, cuidado Maldita sea Oh Que me matan Qué barbaridad Estoy por guardar lilancantos Te lo digo en serio, eh Vale Me matan, me matan Me he dormido Vamos, vamos, vamos Wow Cuidado, cuidado Cuidado Wow Locurón, tío Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Wow 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 Vamos ¿Qué ha pasado? Vamos Clicking Que pasada, tío No puedo, no puedo, no puedo meterme Imposible Imposible No puedo utilizar objetos tampoco, eh No puedo utilizar objetos tampoco, eh A ver, a ver, a ver Wow 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 Madre mía Wow Madre mía ¿Qué es esto? Wow Madre mía Estoy flipando, en serio, eh Pero muchísimo No le estoy dando a nadie, ¿verdad? Qué pena que se me va a acabar el siempre juntos, tío Lo vea, lo vea Vamos allá, a ver si así le doy Ah, ya sé por qué es Vamos Madre mía, es espectacular Cómo se ve, tío La música, todo Madre mía Pensaba que no podía entrar Y nos lo pasamos, tío Qué guapo Es espectacular Cómo se ve, tío Qué pasada, tío Me ha molado Sobre todo, a nivel visual Cremita, tío Vale, vamos a entrar en la cueva Donde está lo de Sora y Kairi Míralo, tío La puerta, tío La llave Ahí ¿Es eso lo que estás buscando? Sí, es solo la clave que yo estaba buscando Una clave de la escena Una clave de la escena Una clave de la escena La puerta de la escena Tiede por dos claves La puerta de la escena Para sealar la luz Bueno, tenemos las claves Ahora, encontramos las claves Para cerrar la puerta Sí La puerta entre los dos mundos No nos va a dejar un corazón con luz Pasar Así que, solo la oscuridad Continúa a cerrar Podemos cerrar la puerta Usando las dos claves Pero necesitamos ayuda En ambos lados Para cerrar la puerta Bueno, entonces Desde que tú haces la cerrar Déjame ser la persona Para cerrar la puerta Lo siento Pero el trabajo está tomado Por alguien más ¿Qué? Habla de una persona Que tiene el trabajo De cerrar Míralo Míralo Claro, es que todo eso Lo está transcurriendo En el Kingdom Hearts 1 ¿Eso es la persona? Sí, la puerta al Kingdom Hearts Bueno, no es el Kingdom Hearts Que sabes No exactamente Pero aunque sea pequeño Es todavía el corazón De muchos mundos Y incluso si no es un completo Kingdom Hearts No podemos dejarlo De esta manera No podemos dejarlo De esta manera De esta manera O que la oscuridad Escairá Y destruir Los restos mundos Es hora Con esta clave Y Sorra En el Realme de Light Vamos a cerrar Esta puerta Ahora All que necesitamos Es Riku Sorra Riku ¿Y Riku no se da cuenta? ¿Y Riku no se da cuenta? Oh A ver, a ver La batalla La batalla Para el Realme de Light No es una Gracias a Terra Y Mickey Sé lo que está en peligro No es un peligro No es un peligro Máster Aqua, y eso es una promesa. Ahora, Sora, vamos a cerrar esta puerta, por favor. ¡Madre mía, qué recuerdos! Eso es maravilloso. ¡Madre mía! Las maravillosas están saliendo. ¡Terra! ¡Entonces! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenido! ¡Que nos ha hecho! ¡La tierra se rechaga! ¡Suscríbete al canal! Otra vez en la oscuridad. 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 No, no. Otra vez en la oscuridad. 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 No, no, no. Otra vez en la oscuridad. 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 ¿Se acuerdan? Otra vez en la oscuridad. Oh, esto va a ser mucho divertido No es una vacación ¡Vamos! ¡Count on us! Oh, los feels, tío Acabo de sentir lo mismo que sentía cuando jugaba al Kingdom Hearts 2 ¡Lo mismo! ¡Madre mía, qué pinta! ¡Oh, la navegumi! ¡Navegumi! La primera, además ¿Cómo se supone que llegamos ahora? ¿Qué? ¡No es nada más! Parece que todos los viejos viajes están cerrados ¿No Mastro Yen Sid dijo que Sora debería confiar en la guía que su corazón le da? ¡Vamos, Sora! ¿Cuál es el camino? ¡Ehm... ¡Hola! ¿Cómo se siente ser? ¡Dame un desdito! ¡Estoy tratando! Estas cosas necesitan tiempo ¡Ah! Bueno, ya hemos estado antes ¿Por qué no intentes mirar a nuestros amigos como estamos ahí? ¿Mm? ¡Wow! Gracias por ver el mundo No tengo ni nada ¿Qué esperaste? ¡Muy su corazón ser tu mordor guía! ¿Eh? ¿Qué es eso? Mastro Yen Sid siempre dijo eso ¡Pero antes de que nos dejamos en cualquier de nuestras realmente importantes aventuras! ¡Será? ¿World se llama? ¿Puedes escuchar la diapositiva? No, no... Quizá lo había imaginado. ¡Puede que mi corazón sea mi clave guiado! ¡Lo lo damos! ¿Eso es lo de Hercules? ¿Lo que suena? ¡¿Lo que se puede ir?! ¡C BMW! ¡Olympus Coliseum! ¡Aquí venimos! ¡Oh, Dios! ¡He abierto el 54% de los cofres! ¡Solamente he completado el 25% de 369 enemigos derrotados! ¡Wow! ¡Claro que sí, tío! ¡Qué pasada, tío! Has desbloqueado el modo maestro. Para comenzar con este nivel de dificultad, selecciona nueva partida. Ahora, cuando selecciones nueva partida, podrás usar los datos de guardo para conservar los objetivos que has logrado. Has desbloqueado la opción Experiencia Obtenida. Ve a Experiencia Obtenida y recreo preferencias y selecciona si deseas obtener experiencia al derrotar enemigos. ¡Madre mía! ¡Quiero Kingdom Hearts 3 ya, tío! ¡Wow! Y mínimo hasta 2018 nada, ya verás. Mínimo. Mínimo, tío. ¡Uf! ¡Madre mía! Se me sigue haciendo muy raro escuchar a Sora en inglés. Rarísimo. Tiene muy buena voz, pero es que Kingdom Hearts 2 en España estuvo traducido al castellano. Y tenía un doblaje tan bueno al castellano, tío. ¡Tan bueno! Que me da una rabia escucharlo en inglés tremenda. Y eso que es muy buen doblaje. Pero bueno, chicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya encantado el final de Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep. A Fragmentary Passage. Por favor, si así ha sido, por favor, no es en la carta de me gusta justo abajo del vídeo. Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Un saludo, chicos. Nos vemos y hasta el próximo episodio. ¡Chao!